Hola mi gente, ahora vamos a hablar sobre las mamoplastias, ¿sí? Cuando hablamos el término de mamoplastia, tenemos que darle el apellido, si es una mamoplastia de aumento, si es una mamoplastia de levantamiento, o si es una mamoplastia de reducción, ¿sí? Entonces, son tres tipos de cirugía que se realizan a nivel del seno, ¿sí? Hay muchas pacientes que quieren solamente aumentar el tamaño de su seno, hay otras que quieren levantarlo, hay otras que quieren disminuirlo. Entonces, cada una de ellas tiene su nombre y su proceso. La mamoplastia de aumento es simplemente hacer una pequeña incisión a nivel de la areola, a nivel de la axila o a nivel del surco, el que tú escojas, tu médico te va a explicar cuáles son los pros y contras, cuáles son las ventajas y desventajas de las vías de incisión, y colocar el implante mamario, ya sea arriba del músculo o abajo del músculo, y él aumenta ese tejido mamario, aumenta el seno, y se va a ver tu senito aumentado, por eso se llama mamoplastia de aumento, o sea, muy bonito, ya es el tamaño que tú entres a discutir y aclarar con tu médico. Esa es la mamoplastia de aumento, siempre lleva acompañado un implante mamario. Mi gente, muchas gracias por habernos atendido, por habernos permitido llegar hasta sus hogares, hasta sus casas, ¿sí? Acuérdense que los videos que nosotros presentamos son más videos de educación, para que ustedes se enteren, para que ustedes comenten y nos digan de qué quieren hablar, qué quieren escuchar, qué quieren que el médico los oriente. Para eso estoy yo aquí, para darle la atención, el respeto y todo el amor que ustedes se merecen. No nos dejen de seguir, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Bendiciones.